Desde luego no seré yo, desde luego no seré yo El último ni el primero Desde luego no seré yo, desde luego no seré yo El único que piensa en ti, explorador de la verdad Ay, ¿dónde estará? La verdad, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? La verdad, ¿dónde estará? En tu dulce sonrisa se dibuja el bifal La verdad es tu verdad, a la grupa de un calvario Es un milagro de Dios, es como un soplo de vida Gracias por nacer, querido en ti, acercarte a Sevilla La verdad es tu verdad, a la grupa de un calvario Es un milagro de Dios, es como un soplo de vida Gracias por nacer, querido en ti, acercarte a Sevilla Desde luego no seré yo, desde luego no seré yo El único que te aplauda Torero de las estrellas, torero de las estrellas Que enamoraste una noche a la giralda Con tu capote de tecla Ay, ¿dónde estará? La verdad, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? La verdad, ¿dónde estará? En tu cuerpo dormido Y en tu mirada de sabio, bebé niño La verdad es tu verdad, a la grupa de un calvario Es un milagro de Dios, es como un soplo de vida Gracias por nacer, querido en ti, acercarte a Sevilla La verdad es tu verdad, a la grupa de un calvario Es un milagro de Dios, es como un soplo de vida Gracias por nacer, querido en ti, acercarte a Sevilla La verdad es tu verdad, a la grupa de un calvario Es un milagro de Dios, es como un soplo de vida Gracias por nacer, querido en ti, acercarte a Sevilla Gracias por nacer, querido en ti, acercarte a Sevilla